Hola, les damos la bienvenida a Los Clásicos de esta semana, un segmento especial en que les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En este episodio de Los Clásicos, patrocinado por Café Selecto, les presentamos un reportaje sobre la figura de El Huehuense, que está directamente asociada al debate sobre la identidad del nicaragüense. ¿Cuál es la percepción popular de lo que representa El Huehuense? Y que dicen algunos escritores e investigadores culturales como Chale Mántica, Eric Blandón, Jorge Eduardo Arellano y Wilmor López. Veamos este reportaje, producido en 2004 por Juan Carlos Ampién, sobre el mito del huehuense y la idiosincrasia del nicaragüense. Todos conocemos al huehuense, o al menos, creemos conocerlo. Su música, sus bailes, sus máscaras, se han vuelto un virtual símbolo de Nicaragua y el nicaragüense. ¡Claro que sí! ¿Cómo no se va a parecer? ¿Y por qué se parece? ¿En qué se parece? ¡A vos! ¡Se parece! Su viene de las raíces anteriores, de tiempos antepasados y creo que se mira ahora en este tiempo. El huehuense es como decir la raza, ¿verdad? Eso es, para mí eso representa. Somos bandidos, somos habladores, hacemos el ridículo, a veces somos bromitas y todo eso que representa el huehuense. El nicaragüense es audaz, creativo, es malhumorado, todo lo tiene el nicaragüense que lo representa el huehuense. Wilmor López ha estudiado por años las manifestaciones culturales populares. El huehuense hay que decir que es una obra de teatro, tendrá unos 300 años de estar vigente. José Martí la declaró obra maestra. Pablo Antonio Cuadra la declaró primera obra de la literatura nicaragüense. Y yo creo que hay que agregarle de Hispanoamérica. Huehuense no hay en Nicaragua, porque no puedes pedirle a alguien que te monte el huehuense. Desde 1940 el huehuense se dejó de presentar. El huehuense es lo que está en trozos tan císticos, pero como teatro dejó de existir. Más que un baile o un song, el huehuense es una pieza de teatro callejero producto del choque y acomodamiento entre las culturas españolas e indígenas en la América conquistada. El lingüista Carlos Mántica ha escrito sobre el origen de la obra, deduciendo que los acontecimientos relatados en la trama pudieron haber ocurrido en Masaya alrededor del año 1635. La obra que ahora conocemos empieza a presentarse y consignarse en escritura después de 1673. Yo creo que cada uno de los nicaragüenses tenemos como un poco nuestra propia visión de qué es el huehuense o quién es el huehuense. En general, por ejemplo, pensamos que es un indio proletario, de nuevo opositor al régimen de turno, un viejo bandido, fachento, mentiroso, que se hace el sordo cuando le conviene y que siempre se sale con las suyas por su ingenio. Ni era viejo, era un viejo sinvergüenza, tenía hijos en edad cazadera, nada de achaques ni nada. No era proletario, sino que era de la nobleza indígena de uno de los señores principales. Tenía su propio negocio, ¿me explico? O sea, que no era así como así. Pero se ha tenido unos defectos, hermano. Por favor, no le digas a nadie que el nicaragüense es su ideal. El huehuense es su ideal porque entonces sí que estamos mal. El huehuense no nos puede representar éticamente porque es un personaje que construido con los peores rasgos de un ser humano. Hablando de los rasgos morales, es un tipo inescrupuloso, corrupto, truán, mentiroso y si te respetas a ti mismo no puedes asumir que ese es tu rostro. Dentro de la obra teatral hay que distinguir lo que son los machos ratones, que también nosotros nos equivocamos cuando representamos el huehuense con la cara del macho ratón. Y entonces usted cree que el macho ratón es el huehuense. Ese huehuense es un viejito, coloradito, con unos bigotitos. Nada tiene que ver con el macho ratón, que es el carguero de las mercancías del huehuense. Entonces los machos no hablan, solo cargan. Hay cuatro machos. El macho ratón, que se dice que es un chiquito ratón, a la persona chiquita le dicen ratón. El macho mohino, el macho revela que el pícaro idealizado es en realidad un buhonero acomodado que usa artimañas y engaños para evadir impuestos y subir en la escala social, tratando de casar a uno de sus hijos con la hija del gobernador. Pero en qué momento se igualó el huehuense a la identidad del nicaragüense. El proceso ha sido paralelo al rescate de la obra, del olvido a la preeminencia en los estudios culturales. Se conoce a partir de 1942, cuando fue publicada y traducida en Granada, en Tedesanluca. Pero los huehuenses lo rescataron americanistas europeos. Es decir, un norteamericano, Brinton, y dos alemanes, Lehmann y Berendt. Este es un proceso que viene de los años 40, en un período como de 30 años. Creo que se funda fundamentalmente esa idea con la elaboración de Pablo Antonio Cuadra del nicaragüense, en el libro del nicaragüense, en los escritos a máquina, en los que Pablo Antonio Cuadra se está refiriendo a los nicaragüenses varones hispanohablantes de la Faja del Pacífico y de los Llanos de Chontales. El escritor Eric Blandón, en su libro Barroco Descalzo, se lanza a la tarea de desentrañar el mito que identifica al personaje del huehuense con el carácter del nicaragüense. Provengo de una región culturalmente diferente a la del Pacífico y a la del Norte, donde no existen fiestas de origen mestizo, como las que se celebran en la Faja del Pacífico, donde históricamente el conquistador español no logró colonizar sino hasta el siglo XVIII por completo y casi a finales del XVIII. De manera que todo eso me llevaba a preguntarme si es cierto que todos éramos mestizos, que todos éramos hispanohablantes, pero sobre todo, si a todos podíamos, nos cifraba el huehuense, el personaje huehuense. El huehuense no tiene mucho que ver con nicas como Gloria Bacon, artista de la danza originaria de la costa atlántica. Como nicaragüense, ya ni costeña del Atlántico ni costeña del Pacífico, realmente me da pena que el huehuense sea el personaje, el símbolo que representa el nicaragüense. Ese personaje traicionero, un poco confiable, no es para mí un modelo de modular. Y me da pena que nuestros literatos y nuestros intelectuales quieran que ese sea nuestro símbolo. Siempre tendemos a encasillar a la gente por no profundizar y entender la identidad de las personas. La misma constitución de los nicaragüenses en diferentes etnes múltiples lenguas desmiente la posibilidad de que nos podamos encerrar, empotrar en una sola identidad. No existe una identidad única. Para el escritor Jorge Eduardo Arellano, las múltiples identidades coexisten con una identidad hegemónica que termina imponiéndose. Y el huehuense tiene suficientes elementos universales como para ser accesible a todos. El huehuense se representó en Bluefields y fue comprendido. Y la terminología y los conceptos del huehuense en Matagalpa se comparten ampliamente. Entonces, representa la identidad hegemónica del país. Como en Costa Rica, pues la identidad hegemónica es la del mes beta central. Y el Pacífico ha ejercido una hegemonía en el país. Esto se asocia con la hegemonía política, económica y cultural que ha ejercido el Pacífico sobre las otras regiones del país. Entonces, como región mayoritaria desde el punto de vista de poder económico y político, invisibiliza las otras formas culturales de las otras regiones. Entonces, ese es otro problema de organizar identidades fijas. Porque lo que no hace, lo que no calza en esa identidad queda al fuera, queda al margen. Te puedo decir, por ejemplo, lo que no es mestizo e hispanoparlante y católico, deja de ser nicaragüense en esa versión. El último gran golpe del huehuense surgió en 1990, después que el FSLN perdiera las elecciones ante Violeta Barrios y La Uno. Se invocó el espíritu del gran pícaro para explicar la derrota del sandinismo. Yo colaboré un poco con doña Violeta en su campaña. Y el día del cierre de campaña, íbamos bajando, desfilando por la Bolívar hacia la plaza y estaba el ejército sandinista extendido a ambos lados de la calle. Entonces, donde íbamos pasándonos, hacía la señal de La Uno. Como quien dice, bueno, aquí estamos, pero la verdad es que vamos a votar por usted. Se llenó una plaza de medio millón de personas, pero votó en contra de esa figura. Tiende a ocultar y después a dar en el matado oportunamente. Me parece que ahí, si te recuerdas, el 26 de febrero, si yo no recuerdo mal, en las calles de Managua aparecieron unas pintas, unos letreros que decían que convuelve el huehuense. Y de ahí empezó a popularizarse la idea de que todos los nicaragüenses éramos huehuenses porque habíamos llenado las plazas de Daniel Ortega, pero habíamos votado por la Uno. Los medios de comunicación somos responsables a veces en enredar las cosas. Y a veces afirmamos sin saber. Y decimos que es nacional, pero considero que no es nacional y que debemos diferenciar la figura del huehuense y la obra en sí. Para bien o para mal, la conexión entre el huehuense y nuestra identidad está arraigada en la creencia popular. Pero detrás de esa máscara se ocultan diferentes rostros y razas de nuestro país. El baile del huehuense continúa vivo en las fiestas patronales de Ginotepe y Driamba. Y a pesar de la evidencia de que Nicaragua es un país multicultural, se mantiene la controversia sobre el lugar que ocupa el huehuense en la construcción de la identidad del nicaragüense. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana, patrocinado por Café Selecto. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente.